Se va a incorporar al equipo del centro médico, el equipo del centro de cirugía bariátrica de Pergamino con el doctor Camila Wood y Nicolás Alandri y Eugenia Turnes como psicóloga y bueno, voy a formar yo parte del equipo como nutricionista. Así que bueno, estamos contentos de poder comenzar con este proyecto en esta ciudad para que les sirva, digamos, a la comunidad y puedan tener un mayor acceso. Por supuesto, bueno, hay que decir que muchos pacientes viajaban a la ciudad de Pergamino para poder atenderse, ¿no es cierto? Sí, exactamente, efectivamente. Nosotros allá en Pergamino tenemos nuestro centro de cirugía bariátrica que ya tenemos más de 9 años de experiencia y en todos estos años, sobre todo en los últimos años, muchos pacientes de acá de la ciudad de Salto y los alrededores se atienden con nosotros allá en el centro. Y bueno, debido a esa demanda y a la posibilidad que nos dio Liana cuando la llamé para consultarle si le interesaba el proyecto, que de hecho le interesó y mucho, decidimos tener una sede acá en la ciudad de Salto. Por supuesto, con el mismo protocolo de trabajo que tenemos en Pergamino, con lo cual nos ha ido muy bien implementarlo acá en la ciudad. Es un proyecto realmente muy ambicioso que ya está en marcha y que, bueno, seguramente la idea es facilitarle el tratamiento al paciente de Salto, que ya no va a tener más excusas. Por ahí el paciente con esta enfermedad, que realmente es una enfermedad crónica, que es la obesidad, se llega a este estado muchas veces, bueno, porque de hecho es una enfermedad, y a veces hay excusas para decidirse el día que uno le pone el freno a esta enfermedad. Y una de las excusas a veces es el viaje, la distancia, estamos hablando de 50 minutos de viaje. Pero bueno, a veces... El viaje, la ruta... Seguramente. Entonces, bueno, la idea fue traer la experiencia que tenemos en Pergamino, acá al centro, que quede claro que el paciente va a ser atendido acá, va a hacer el tratamiento, pero la cirugía, por supuesto, cuando el paciente esté en condiciones de someterse a la misma, la vamos a realizar en la clínica Centro de Pergamino, que es donde nosotros tenemos toda nuestra aparatología, y el instrumental que corresponde para este tipo de intervención, que es una cirugía muy importante. Y la complejidad la tenemos ahí en la clínica. Sí, Cristina, lo que necesita saber el paciente es que nosotros tenemos en cuenta que la obesidad es una enfermedad crónica con múltiples causas. Y nuestro tratamiento se basa en tres pilares fundamentales, en los cuales son la psicología, la nutrición, y obviamente la cirugía. Debido a que es una enfermedad de múltiples causas la obesidad, debemos tratarla desde varios frentes. Y obviamente que la cirugía es una herramienta muy buena para el tratamiento de la obesidad y muy efectiva, pero la persona no tiene que venir a buscar una cirugía, sino que tiene que venir a buscar un cambio de vida, un cambio de hábito, y en eso se basa el éxito de la cirugía también, en que el paciente incorpore hábitos tanto nutricionales como cambios psicológicos para tener éxito en el tratamiento. Seguro. ¿Y todo el mundo puede llegar a la cirugía? Sí, la verdad que depende mucho de cada persona. Nosotros, cuando viene la persona a entrevistarnos, nosotros le decimos que la fecha de la cirugía la pone ella misma. Hay todo un proceso, tiene que hacer consultas con psicología, con nutrición, con médica clínica y con nosotros los cirujanos. Y según como veamos nosotros que viene avanzando esa persona con todo el proceso de adquirir los hábitos y una adherencia a la dieta y al tratamiento, ahí decidimos nosotros hacer la cirugía. Así que depende mucho de cada persona y del entusiasmo que tenga. Por supuesto. Y si nos vamos a una parte, creo, me parece a mí que es fundamental, ¿no? Cuando se hablan de cambios de hábitos y demás, me parece que el estar preparado psicológicamente es fundamental, ¿no? Sí, tal cual. En la parte de psicología trabajamos mucho lo que es el espacio de talleres grupales. La idea un poco es que el paciente haga este cambio de vida completo, como decía Nico, ya que no solamente se apuesta en una cirugía, sino que apueste desde ya el primer encuentro a generar cambios, ¿no? Los pilares también fundamentales es la actividad física, la nutrición y los espacios de taller son utilizados más que nada en lo que es la preparación, o sea, antes de la cirugía, toda la parte de la psicoprofilaxis quirúrgica, se trabaja mucho enfocado a lo que es la cirugía, pero también hacemos diferentes actividades, ¿no? Y dentro de lo grupal van surgiendo identificaciones, ¿no? que quizás en un espacio individual no surge, ahí los pacientes apuestan, obviamente, y ponen en juego todas sus angustias, sus miedos, y lo comparten con las otras personas que están pasando el mismo proceso. Entonces la dinámica va a ser esa, encuentros quincenales con los pacientes en trabajo de taller. ¡Suscríbete al canal!